En Farmacias Cruz Verde Angol, los mejores precios en medicamentos, descuentos especiales socios Cruz Verde, caja de compensación, ejército, carabineros y adultos mayores. Farmacias Cruz Verde Angol, Lautaro 20 y Lautaro 302, horario de atención de 9 a 21 horas. Farmacias Cruz Verde Servicio Siempre Se vienen tiempos de mucho frío y ya estamos preparados con el calor de hogar de Lipi Gas, el gas de la llama azulita que está en todos los hogares de Los Angolinos. Distintos móviles están esperando su llamado para entregar con rapidez su carga de gas de 5, 11, 15, 45 kilos y recuerde que puede pagar con tarjetas bancarias y tarjetas de casas comerciales como ABCDIN, REPLAY, PRESTO e ITES. Siga prefiriendo el calor de hogar de Lipi Gas. Estamos más cerca en Chacabuco 99. Solicite su carga de gas a los teléfonos 45271-1763, 45271-2051. Lipi Gas, estamos más cerca. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de Los Angolinos, estamos más cerca. Presentamos, Hora de Noticias, Centrado. Realizan juicio oral a persona por delito de receptación de una camioneta. Diputado Vanegas se reúne con vecinos de Villa Tijeral por instalación de medidores inteligentes. Vale Folclórico de Angol se encuentra realizando audición año 2019. Estamos iniciando ya esta entrega informativa aquí en Canal 5 de Televisión. Este es el detalle de las informaciones. La mañana de este martes en el Tribunal Oral, el Opinal de nuestra ciudad se llevó a cabo un juicio oral por el delito de receptación de un vehículo que tenía encargado por robo. La persona detenida fue identificada con Manuel Díaz, mientras tanto que los hechos ocurrieron en la Comuna de los Sauces el año 2017. Sí, efectivamente estamos en medio de un juicio oral donde estamos discutiendo en relación a la participación de un imputado, Manuel Díaz. En cuanto a la receptación de un vehículo que habría sido sustraído en enero del 2017 y fue sorprendido él conduciendo este vehículo en febrero del 2017. Hemos aportado pruebas al Tribunal Oral de la Penal, específicamente la declaración de la víctima, de testigos, funcionarios policiales, que tienen en cuenta del momento en que fue encontrado el imputado con la camioneta en su poder. Y la defensa también ha planteado su teoría alternativa del caso, donde ha señalado que el imputado no tenía conocimiento del origen ilícito de esta camioneta. El Tribunal, estamos todavía en la etapa de rendición de pruebas, viene ahora la prueba de la defensa y una vez que ya se rinda toda la prueba, el Tribunal adoptará su decisión. Cuando la persona fue detenida en este vehículo, ¿el vehículo ya lo hacía sin patente? Exacto, el vehículo mantenía una patente trasera que no correspondía al vehículo que se iba conduciendo y una patente delantera que era de papel. Por lo tanto, la evidencia, al menos de que el imputado sabía que conocía o no podía menos que conocer, que el vehículo no tenía un origen ilícito y además que la patente con la que conducía no era una patente verdadera. ¿Las medidas que ustedes están pidiendo, Fiscal? Estamos pidiendo una pena de cuatro años por el delito de receptación y tres años un día por el delito de conducción con patente falsa. ¿Ustedes van a seguir en la tesis de que esta persona sabía y estaba vinculado al robo de este vehículo? Estamos en la tesis de que efectivamente, que al menos tenía la opción de conocer que este vehículo era un origen ilícito y que no necesariamente estaba vinculado al robo, pero sí tenía conocimiento que el vehículo... ¿La duración de este juicio fiscal? Solo un día. Y en otro tema, el diputado de la República, Mario Venegas Cárdenas, este martes se reunió con vecinos de la Villa Tijeral para conversar y aclarar algunas dudas a todos los vecinos de ese sector con respecto al tema que ha estado en el tapete por estos días, como es el caso del medidor inteligente. Bueno, todos los detalles de esta reunión los entrega el propio parlamentario. Yo creo que es una gran oportunidad para mí como parlamentario la posibilidad de reunirme con un número importante de vecinos que tienen todos una legítima preocupación por lo que significa este cambio que se ha anunciado como una innovación tecnológica necesaria y conveniente en el ámbito de lo que es la empresa eléctrica, pero que a nosotros nos merece muchos reparos desde sus orígenes, desde respecto a quién va a correr con el gasto que significa esta innovación, de que no estén definidas con claridad las normas técnicas que todavía no se han dictado ni se han aprobado, y que ya no obstante eso las empresas estén cambiando por estos llamados medidores inteligentes, que son de carácter digital. Y la verdad es que hay una enorme cantidad de dudas, la gente duda, la gente se informa, hay investigaciones extranjeras que dan cuenta de que estos medidores lejos de ayudar pueden ser un problema porque aumentan el consumo y por tanto la cantidad que tienen que pagar los vecinos. Yo creo que es el valor que tiene esta conversación, una conversación abierta, franca, en donde los vecinos pueden exponer sus dudas, sus preguntas, y yo como diputado explicarles cómo fue el origen de la norma, cómo se modificó en el Senado y cómo, no es cierto, esto se está haciendo una interpretación que estuvo muy lejos del espíritu original del proyecto de ley que nosotros presentamos, que tenía muy por el contrario la intención de ayudar a la gente modesta, dándole a las empresas precisamente, traspasándole a ellas la responsabilidad de reponer los medidores y los empalmes cuando estos son destruidos por causa mayor. Entonces, yo creo que esto ayuda, yo estoy abierto como diputado a conversar, no tengo ningún problema para transmitir todo lo que yo sé hasta el momento, ¿no es cierto? Yo no soy un técnico ni un especialista en la materia, pero como diputado me hago cargo de las consecuencias que una ley que nosotros buenamente aprobamos pensando que tenía un sentido muy distinto y que posteriormente en el Senado y en la norma y definiciones técnicas estaba terminándose como un castigo para los consumidores. Yo en eso no estoy por apoyar. El diputado llama mucho la atención, profundamente la atención, esta especie de defensa corporativa que ha hecho el gobierno, ha salido con todas sus autoridades, desde la ministra de Energía hacia abajo, a defender este cambio de medidores cuando ni siquiera se ha presentado un argumento que vaya en beneficio de los consumidores. Exactamente, yo creo que nosotros como representantes de la soberanía popular la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuáles son los beneficios de esta innovación? Si los beneficios son más que los perjuicios, evidentemente se podrá entender el cambio. Si por el contrario, hasta ahora parece ser que son más los perjuicios, especialmente en la inmensa mayoría de la población, entonces no se justifica el cambio. Quedémonos como estamos. Si ustedes me dicen y me demuestran, el gobierno y las autoridades técnicas, que esta innovación va a significar mejor servicio, menores costos, y al final del día, ¿no es cierto?, un menor pago por concepto de energía, se justifica. Entonces, en caso contrario, dejémoslo tal cual está. Y el balé folclórico municipal de Angol Bafa, se encuentra realizando una audición donde están realizando un llamado a todas las personas interesadas a unirse a este balé y que cumplan lógicamente con los requisitos que se exigen para que se acerquen al Centro Cultural de nuestra comuna el día martes 2 de abril, a contar de las 18 horas 6 de la tarde. Sí, bueno, este año, como todos los años, estamos haciendo audición. La idea es captar la mayor cantidad de adolescentes y jóvenes que se interesen por la danza folclórica nacional e internacional. Y por eso el llamado masivo a formar parte de este elenco que es municipal, que nace con la necesidad de impulsar la raíz folclórica no solamente en nuestro país. Y estas audiciones se van a realizar el día martes 2 de abril, a contar de las 18 horas acá en el Centro Cultural. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para formar parte del balé? La edad es entre los 14 a 22 años, tener una salud compatible a la actividad y tener las ganas de participar en una institución seria y que tenga las condiciones necesarias para formar parte también del balé folclórico. ¿Qué pasa con las personas que a lo mejor son un poco más mayores a la edad que ustedes exigen y tienen las ganas de participar? Teniendo las condiciones, podría llegar cualquier persona a integrar el balé folclórico Gafa, pero tienen que tener la disponibilidad de poder participar en todos los eventos culturales y las necesidades que tenga la municipalidad, tanto dentro de la comuna como fuera de ella. En nuestra comuna se realizará el Campeonato Comunal de Cueca Adulto de Huazotearica. Esta actividad se estaría llevando a cabo el día 29 de este mes de marzo en el Centro Cultural de nuestra ciudad, a contar de las 19 horas 7 de la tarde, donde estarán presentes los campeones regionales Cueca 2018. El interés se ha visto bastante bueno, solamente que desde algunas instancias se ha, de cierta forma, presentado ciertos temores frente a la realización de la competencia, dado que, como decía la anterior oportunidad en que estuvimos convocados, existe, resquemos referente a cómo expresar la Cueca, no tan solo en competencia, dicen los clubes de Cueca, sino que sea masiva toda la comunidad. Y en realidad son estas instancias las necesarias para poder hacer difusión de la Cueca como parte de nuestra identidad nacional. Y se ha visto bastante complejizada desde ese punto de vista. En relación a la comunidad toda, hemos tenido bastante apoyo. Ya hemos tenido bastante difusión de parte de los distintos medios, de la misma Municipalidad de Angol, de Departamento de Cultura, desde Educación, tanto también como de los distintos departamentos que forman parte de nuestro municipio. Pero nos faltan aquellas instancias, sobre todo los clubes de Cueca, que nos aporten en realidad en ese sentido y que no vean la Cueca solo como competencia, sino que también como parte de nuestra identidad nacional. ¿Aún hay plazo obviamente para que la gente pueda inscribir? Claramente. Hay parejas inscritas ya, pero cuanto más lleguen es aún mejor para hacer de esta oportunidad algo que se persevera en el tiempo, algo que se siga realizando todos los años y forme parte de nuestra cartelera, ¿no?, a nivel anual. ¿Cuántas parejas tenemos hasta el minuto? Hasta el momento llevamos alrededor de cinco parejas, seis parejas. Me falta una que me confirmen en realidad, pero si llega más, ideal sería para poder tener una gama amplia de dónde poder elegir en realidad la mejor pareja que nos represente como comuna. Esta actividad es el día 29 de marzo. ¿Hasta cuánto se puede llegar a inscribir? Hasta el mismo día viernes a las 2 de la tarde. Esa es la hora que hemos convocado en realidad como límite. Lo otro que quería contarles también dice relación con el espectáculo que se va a presentar ese día, que, bueno, nos van a acompañar los vicecampeones nacionales del año 2017. Ellos son Mónica Géldres Córdoba y Cristian Vergara Villarruel. Son de la comuna, bueno, de nuestra capital, ¿no?, de Santiago. Representaron a la región metropolitana en el año 2017. Y también se contará con los campeones nacionales del mismo año, que son de nuestra comuna de Angol, Patricio Gutiérrez y Valeria Chávez. Además, nos mostrará su cueca los campeones adolescentes, que son Felipe Fierro y Ángela Avilugrón. Ellos irán a participar en el Nacional de Cueca Adolescente en julio de este año. Y este escenario, por supuesto, va a ser idóneo para ellos y empezar a desensibilizarse en relación al público que nos va a estar ovacionando constantemente. Y un nuevo calendario de quemas agrícolas se entregó a la Corporación Nacional Forestal de la Araucanía CONAF, donde se entrega los días y horarios en los cuales se pueden realizar quemas de carácter agrícola. Sobre este tema, al respecto se refiere el jefe de CONAF en la provincia de Mayeco, Rodrigo Parra. Efectivamente están autorizadas a partir de la semana del 18, bajo previo a un cierto plan de quema en algunos casos y respectivo aviso. Y en eso estaba ocurriendo en la provincia. Se están autorizando dichas quemas agrícolas, obviamente todas supervisadas y ya previamente chequeadas por nuestros colegas acá de la oficina provincial. Y momentáneamente, por condiciones climáticas que van a afectar a la provincia el día de hoy, martes, y el día de mañana, están absolutamente suspendidas cualquier tipo de quema en la provincia. Por lo tanto, hay que hacer un llamado claramente a, si efectivamente ven cualquier humo visible, hacer un llamado a la comunidad, a llamar al 130 CONAF, ¿no es cierto?, o a carabineros para que se pueda fiscalizar o chequear si ese humo visible corresponde, ¿no es cierto?, a una quema, la cual debe ser paralizada inmediatamente, o a un foco de incendio. Rodrigo, las brigadas ahora están trabajando, ¿están aptas para cualquier tipo de emergencia? Así es, nuestras brigadas todavía están operativas, tenemos brigadas, ¿no es cierto?, o nuestra planificación contempla parte del mes de abril todavía con recursos operativos, así como nuestros medios aéreos. Por lo tanto, estamos preparados para cualquier tipo de incendio que se pudiese provocar en la provincia. Y con esta información, llegamos al término de estas noticias. Gracias por informarse con nosotros. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central.